Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí a la manzana mordida. Hoy vamos a analizar en profundidad la cuarta beta de iOS 17.5 que Apple liberó ayer para desarrolladores y también para los usuarios que tienen la beta pública. En este vídeo veremos todas las novedades que trae esta actualización y haremos una comparativa de rendimiento entre esta beta y las anteriores, tanto en mi iPhone 15 Pro Max como en mi iPhone 11 y así de esta forma podremos comprobar cómo se comporta iOS 17.5 en modelos recientes de iPhone como sería en este caso el iPhone 15 y en otros más antiguos como sería el iPhone 11. En las tres primeras betas de iOS 17.5 Apple ha ido introduciendo diversas novedades y cambios. Precisamente antes de sumergirnos en lo que nos trae esta cuarta beta vamos a hacer un repaso de lo que hemos visto hasta ahora. En la beta 1 Apple recuperó una característica que había desaparecido en iOS 17.4 pero que ya habíamos visto en betas preliminares anteriores. Se trata de la interfaz adaptable al color del podcast que estamos reproduciendo en su correspondiente widget, que es bueno al fin y al cabo un detalle estético que muchos echábamos de menos, sobre todo los que consumimos mucho contenido de podcast. Además en los ajustes de privacidad se añadió un icono a la categoría de acceso de los navegadores web a las llaves de acceso. Un cambio menor pero que bueno ayuda a mejorar la claridad de esta sección. Y para los amantes de la lectura la app de libros incorporó un nuevo indicador en la parte superior derecha que nos permite ver de un vistazo nuestro progreso en los objetivos de lectura diarios. Eso en la beta 1. En la beta 2 la gran novedad fue la llegada oficial del soporte para descargar apps desde las webs de desarrolladores autorizados. De hecho hace unas semanas subimos un vídeo en el que os mostrábamos cómo instalar la primera tienda alternativa al App Store de Apple que se llama Alt Store. Os recomiendo echarle un vistazo si aún no lo habéis hecho. Y en la beta 3 de la semana pasada Apple añadió un nuevo bloque de información para las apps instaladas en nuestro iPhone. Ahora vamos a poder ver datos como por ejemplo la versión de la app, el desarrollador responsable, la plataforma desde la que se ha descargado por si bueno no fuese la App Store de Apple y también el desarrollador de dicha plataforma. Con este repaso hecho ahora sí es hora de sumergirnos en las novedades que nos trae la cuarta beta de iOS 17.5. Venga vamos a ello. En cuanto a los detalles técnicos de esta actualización la cuarta beta de iOS 17.5 ha tenido un peso de 529 megas en mi iPhone 15 Pro Max y 465 en el iPhone 11. Bueno manteniéndose más o menos en la línea de lo que hemos visto en las betas anteriores. El número de compilación de esta cuarta beta es el 21F5073B y ojo porque es precisamente esa letra B la que nos hace presagiar que la próxima semana Apple va a liberar la versión Release Candidate de iOS 17.5. Es decir la versión candidata al lanzamiento que es la previa a la versión definitiva que llegará a todos los usuarios. Y si hablamos del firmware del modem no hay cambios respecto a la beta anterior. Seguimos con la versión 1.60.02. Esto significa que no deberíamos esperar diferencias en la conectividad o en el comportamiento de la red. Y ahora sí vamos con la novedad más importante de esta beta por no decir quizás que es la única y es el estado de reparación. A ver os explico. Hasta ahora cuando enviabas tu iPhone a reparar tenías que desactivar buscar mi iPhone lo que bueno implicaba desactivar también el bloqueo de activación. Esto a ver dejaba tu dispositivo vulnerable en caso de pérdida o robo durante el proceso de reparación. Pero con iOS 17.5 Apple ha introducido lo que llaman el estado de reparación. Y esta función lo que hace es que te permite enviar tu iPhone a reparar sin desactivar buscar mi iPhone. ¿Cómo funciona? Bueno muy fácil. Al seleccionar la opción de eliminar este dispositivo en la app buscar tu iPhone entra en este nuevo estado. De esta forma el bloqueo de activación permanece habilitado y puedes seguir rastreando tu iPhone con la app buscar mientras esté en reparación. Además tu iPhone sigue siendo completamente funcional en este estado aunque aparecerá con una etiqueta de listo para reparar y un pequeño icono de estereoscopio en la lista de dispositivos. Por ahora esta función parece estar limitada al iPhone pero no sería descartable que se extienda a otros dispositivos en el futuro. Personalmente me parece una gran noticia para todos aquellos que bueno alguna vez han tenido que enviar su iPhone a reparar y oye se han preocupado por su seguridad. Y cómo no en esta cuarta beta de iOS 17.5 teniendo en esta que va a ser de las últimas Apple ha puesto especial atención en pulir y perfeccionar el sistema abordando esos errores que hemos estado reportando en las versiones anteriores. Precisamente si nos damos una vuelta por la aplicación de feedback podemos ver que han solucionado los errores relacionados con los fondos de pantalla, con StoreKit, con App Tracking Transparency y también con accesibilidad. Y bueno ahora vamos a hablar del rendimiento. Durante estos días que he estado usando la beta 3 la verdad es que no he tenido ningún problema pero bueno como siempre con la llegada de esta beta 4 he querido hacer mi tradicional test de rendimiento con la Givench en mis iPhone. Empecemos con el iPhone 15 Pro Max. En este dispositivo la puntuación ha sido de 2945 puntos en el test de un solo núcleo y de 7234 puntos en el test de múltiples núcleos. Si comparamos estos datos con los de las tres primeras betas y con los de iOS 17.4.1 podemos ver que todo sigue en orden incluso podríamos notar que el rendimiento multinúcleo ha mejorado un poquito. Pero pasemos ahora al iPhone 11 y aquí el resultado ha sido de 1792 puntos en el test de un solo núcleo y de 3881 puntos en el test de múltiples núcleos. Y aquí es donde vienen las malas noticias porque si lo comparamos con las tres betas anteriores y con iOS 17.4.1 vemos que la tendencia es preocupante. El rendimiento en tareas de múltiples núcleos sigue retrocediendo y esto no es una buena señal especialmente para aquellos que tenéis iPhones un poco más antiguos. Pero bueno dejemos el rendimiento a un lado y hablemos de la batería. Esto que estáis viendo en pantalla es el registro de consumo que tuve con la beta 2 durante el tiempo que la usé antes de instalar la semana pasada la beta 3 y he de decir que durante estos días que he estado usando la beta 3 mi rendimiento de batería ha sido bastante similar con un consumo que ronda el 50-60% con una actividad media de 10 horas diarias. Resumiendo en cuanto a rendimiento y batería esta última beta, bueno todavía es pronto para saberlo pero al menos la beta 3 se ha comportado de una forma bastante estable en los iPhones más nuevos y bueno quizás la conclusión a la que podríamos empezar a llegar es que esta versión podría estar causando ciertos problemas en modelos un poco más antiguos. Y esto ya digo no es una buena señal especialmente porque la próxima semana esperamos la versión candidata al lanzamiento la cual debería estar ya pulida y lista para el gran público. Y bueno llegamos al final de nuestro análisis de esta cuarta beta de iOS 17.5 y la verdad es que no hay grandes sorpresas. Esta actualización sigue la tendencia de las anteriores con muy pocos añadidos que llamen la atención. Sin duda queda claro que Apple se está guardando sus cartas más fuertes para iOS 18 que como ya sabéis se va a presentar el 10 de junio. La semana que viene de todos modos justo el día del evento de Apple el martes 7 se espera que salga la versión release candidate de iOS 17.5 junto con las versiones para el resto de los sistemas operativos. Esta ya sí que sí será la recta final el último ajuste antes de que esta versión se libere para todos que si todo sigue el guión previsto sería el lunes 13 de mayo. El lunes 13 de mayo sería el día que Apple liberará iOS 17.5 y el resto de sistemas que también ahora mismo están en beta. Y bueno ahora sí amigos es hora de despedirnos pero no sin antes recordaros lo de siempre y es que si este vídeo os ha resultado útil o interesante ya sabéis podéis dejar un buen like que eso siempre ayuda mucho y si aún no formáis parte de este canal y queréis seguir al tanto de todas las novedades sobre Apple os invita a que os suscribáis. Por mi parte esto es todo nos vemos muy pronto con un próximo vídeo aquí en la manzana mordida porque ya sabéis yo soy Fernando y prometo hacerlo. Chao. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal!